La respuesta directa de otro estudio, Visceral Games, a modificar lo que significaba o no la saga de Army of Two. Para muchos el simple hecho que fue que dejáramos de usar a Ríos a Salem fue el corto iniciativo a desconfiar ya de este título y el cómo era posible que manejáramos en este caso a uno de los dos tipos sin nombre, más bien códigos, Alpha y Bravo. Era muy risible para algunos, pero por lo mientras de mi parte quedó seguir las riendas, siempre amé estos juegos, los seguí de principio a fin y siempre me resultaron interesantes en esta cuestión de la cooperativa, los lugares a los que iban, más aparte de toda la relación de compañeros como la modificación de armas, las máscaras, todo. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué es en sí Army of Two? ¿qué significa? Sin lugar a dudas, las cosas en esta entrega cambiaron, no sabría decir si enteramente para bien, como o para mal. La razón estando que todo lo que ya tengo enunciado se hace supongo o quedará a la perspectiva de quien lo juega y se opina. Por decir, para mí la cobertura fluida de como lo era en los anteriores dos juegos, sí la encuentro fantástica, pero al mismo tiempo como lo grabas en innovador, había algo atípico que hacía que casi no la utilizaras. Pensabas hacerlo, pero realmente nada más te ibas moviendo de lado a lado, creo. A como lo hace este, que es la descripción más pegajosa, donde el personaje realmente se posiciona en los obstáculos de la pista y es realmente servible. Ahora, eso poniendo como algún tipo de ejemplo de lo que aquí se logra, por otro lado, Rios y Samlen sí están de vuelta, más no obstante, no los controlamos como mencionaba, son parte importante del estatuto, es más, las cosas se tornan oscuras y bueno, vienen spoilers. Daría un momento, ¿ok? Bueno, Salem es el malo del juego, ese giro de tuerca realmente me encantó, como me emocionó. En su momento, el hecho a que ahora somos otros personajes trabajando para T.W.O., que es la compañía que establece en Rios y Salem, como mercenarios o soldados privados a los que puedes contratar. Y tenemos entonces que vernos lidiados en la relación de estos dos, y cómo se viene abajo al punto de ellos tradicionarse. No sé, se me hizo una buena jugada, una manera inteligente llevar la narrativa a otro nivel, de ver más allá y si es que tenemos que como fans renunciar a la idea de Rios y Samlen, que siquiera pueden existir y pensar que Army of Two no es Army of Two con ellos o sin ellos. ¿Entienden mi punto? En vez de yo verlo como algo negativo, yo la aplaudo y digo, wow, se atrevieron. Todo esto sumado a que la historia ocurre, si mal no recuerdo, en el norte del país, más o menos por las fechas de octubre-noviembre, a tal grado que vemos desplegado en sus niveles grandes de cultura mexicana, como lo son altares, anuncios políticos, propaganda, flores de pazuchi, como un desfile abandonado del Día de los Muertos. Yo quedé impresionado al final, porque el juego toca temas fuertes, siendo que Bravo y Alpha, su misión siendo pelear contra el narco. Y si mal, no vuelvo a recordar, cuando se lanzó este juego, causó un poco de revuelo, controversia por el tema que tocaba tan reciente en ese contexto, como una mirada a ese entonces, en donde el país estaba en el auge histórico de esa era, peleando por pueblos, calles pintorescas o al lado de policías que asimilan los trajes de la AFI. No sé, a mí sí me toca el juego, pensar, estar un poco más cerca de casa. De ese tema tan arraigado a lo que somos, fuimos y seremos, supongo. Un problema humano, una paradoja. Un problema humano, una paradoja.